No puede nadie predecir cuándo o dónde caerá un rayo psíquico, ni tampoco saber cuándo la rutina de una vida va a ser destruida por el terror de lo inexplicable. Dentro de esa casa viven William Dermott y su esposa, para quienes la vida es feliz y segura. Es decir, segura, por el momento. Es perfecto. Precioso. Un estupendo regalo de cumpleaños, cariño. Muchas gracias. Me alegro tanto de que te guste, Bill. Espero que sea exacto. Sería una lástima que fuera solo decorativo. Exactísimo. Lo he comprobado veinte veces. Qué bueno. Ya no hacen relojes como este. He deseado uno igual toda mi vida. Es un milagro. Tiene mis iniciales y todo. ¿En dónde lo compraste? Vamos, dímelo. No preguntes. Fui a tantos lugares y cuando vi ese reloj... En realidad no tenía tus iniciales, Bill. La tercera ley era una O y la convirtieron en una D con una sola línea. No te importa si la D en medio no es tu verdadera inicial. Desde hoy tengo un nuevo segundo nombre. Ah, ¿te parece? Deja pensar... William... Victor Dermott. ¿Te gusta? ¿Me querrías igual si me llamara Victor? Ay, yo te quiero de todas maneras. Gracias. Te adoro. ¡Qué aburrido! Pero qué aburrido. Sí, estoy aburrido, Edith. Mi adorada Edith. Si pudiera estar contigo en este momento. Besándote, acariciándote. Y no aquí con ella. Faltan tres horas para que se vaya a acostar. Mi esposa. Mi pesadilla. Siempre sonriendo, cosiendo, tejiendo. Atándome con esa telaraña de estambres. Oh, Edith, Edith, amor mío, mi único amor. Y yo también le sonrío. Le sonrío deseando su muerte. Su muerte aquí. En este momento. No. 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 Cariño, ¿qué te pasa? No. No. No fue una pesadilla. Las he tenido antes. En una pesadilla besa algo como... como una película o algo parecido. Tal vez no siempre sea así. ¡Claro que sí! ¿Tú has sueñado algo sin ver una imagen? Serían como las tres de la madrugada cuando me dormí. No quería despertarte. Estabas tan dormido. Muy curioso. Estaba pensando en voz alta. Solo que eran cosas en las que no suelo pensar. Bill, ¿por qué no ves a un médico? ¿Por qué no llamas al Dr. Otis oye? Me siento bien. Probablemente fue algo que comí. Edith. No conozco a Edith. Ni en mi juventud. Qué extraño. Leda de la Tera salía de la habitación cuando sonó el timbre de la puerta. Ve quién es, exclamó. Con una vaga sonrisa en los labios, la agente de policía se arregló sus cabellos dorados y cruzó el salón. Qué tranquilo se está aquí. El sol parece meterse en el océano. Siempre espero ver nubes de vapor cuando desaparece el sol. Pero sigue habiendo luz, alumbrando el puente. ¿El puente? Hasta la prisión se ve roja como el fuego. Hasta la prisión se ve roja. Estoy viendo la prisión en la isla. Soy un cobarde. Si la mato, me prenderían. ¿Cómo liberarme de ella? ¿Cómo? 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 El agente de seguro sonrió ligeramente, pero en sus ojos había una terrible furia... ¡Dos míos! Doctor Otis... En la pesadilla que tuve... un hombre quería matar a su esposa. ¿Ha estado trabajando duro, señor Dermot? Sí, ha estado ocupado, pero no mucho La... la fatiga puede causar también trastornos Hicieron muchas investigaciones durante la guerra acerca de alucinaciones y todas esas cosas Le voy a dar algo para que descanse y pueda dormir toda la noche Lo primero es evitar ese estado de semi-inconsciencia Sí, eso es lo que me pasa Vaya, dormilón, estaba por ir a despertarte ¿Dormiste bien? Bien, dormí muy bien Vamos a desayunar Espera, por favor, Mary, ¿dónde está mi reloj? En la mesa Cerca de tu silla, anoche lo olvidaste ¿Qué te pasa, Bill? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué sé yo? Hace días que... Mary ¿Eres feliz? ¿Cómo dices? ¿Eres feliz? ¿Conmigo? Aunque no tengamos hijos Ni mucho dinero tampoco ¿No te disgustas frecuentemente? ¿No sientes a veces que... Que ya no te quiero? Solo cuando dices tonterías, querido ¿Qué es lo que pasa contigo? Es que el médico me dio una medicina que me ha entorpecido Sí, quizá eso sea Será mejor que almuerces, ya es tarde Ya se me hizo tarde, no debiste dejarme dormir Tengo un empleo, ¿entiendes? Aunque no lo veas importante, es un empleo Con eso basta No entiendo qué es lo que pasa contigo ¿Por qué dime? Me siento muy mal Tengo derecho a sentirme mal ¿No te parece? Bien Ya me voy Llegaré a la hora de siempre Ya va a amanecer Saldrá el sol Y me quemará Qué noche tan terrible de insomnio Ya Ya está despertando Empezarán sus caprichos No puedo resistir esa situación No puedo resistir mucho Fingiendo ser El esposo perfecto Y odiándola Tantos años convertidos en nada más que odio Ya ¡Basta! Pero no puedo ser una pesadilla Te digo que es una voz que escucho Bueno, no, no es eso precisamente Es... ¿Cómo te diría? Bill, querido Voy a decirle a tu jefe Que necesitas descansar un par de días Es... Sí, es como si otra gente se hubiera metido Dentro de tu cabeza ¿Crees que... Que estoy loco? No, querido ¿Por qué tengo yo estas ideas locas? No te odio, Mary Al contrario No quisiera que nada te pasara nunca Te quiero Si yo supiera lo que me pasa Te juro que cuando esa... Esa voz empezó en el metro Casi me vuelvo loco Cariño Ah, por cierto Se me rompió mi reloj ¿Tu reloj? ¿Cómo? Qué sé yo Quizá le di un golpe No puedo abrir la tapa El vidrio se rompió Y no funciona Bien Lo llevaré a arreglar Gracias Quiero que te quedes en casa Por un par de días Le diré a tu jefe Lo mal que te sientes Está bien Tal vez Necesite un poco de descanso Lo malo es No puedo descansar Porque tengo miedo De dormirme Hola, hola, hola ¿No hay nadie en casa? Buenos días ¿Qué tal te fue de paseo? ¿Qué te parece? Con lo que he dormido estos últimos días Y sigo bostezando No he dormido tanto Desde que era un niño Bueno, tenía sueño atrasado Sí, puede que sí El no oír esa voz, querida Me ha ayudado mucho Quizá estaba yo fatigado Lo dijo el doctor Otis Por Dios santo, cariño Deja de bostezar Y vete a dormir la siesta Sí, querida Ah, mi vida Recoge tu reloj esta mañana Ya está listo Sí, ¿dónde está? En la mesita de noche Junto a tu cama Gracias Gracias Me Oh, Bill, otra vez ¿Te sucedió otra vez? Va a asesinarla A su esposa Su nombre es Baird Y hay un seguro de vida Que pueda asesinar La asesinará Y dirá que fue un accidente Estoy loco, Mary Dime ¿Me estoy volviendo loco? No, claro que no Creí que todo había terminado Dos días sin la pesadilla Y ahora Ha vuelto a empezar Bill ¿Qué te pasa? Empezó el día Que me diste el reloj Justo cuando me iba a dormir ¿Qué tiene que ver eso? Justo cuando me voy a dormir O cuando empiezo a despertar Es cuando me pasa Estos dos últimos días Que mandaste a componer el reloj No pasó nada Y ahora Tengo que matarla hoy mismo Hoy la va a matar Mi vida ¿Vil? Lo oí muy claro La matará hoy La empujará por las escaleras Y dirá que fue un accidente Por Dios, Bill Mary, escucha Fue algo 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 telepático ¿Telepático? ¿De qué otra manera Te explicas esto? Cariño, tómate el café Mary, tú y yo somos personas inteligentes Pero hay muchas cosas Que no tienen explicación Pero esto es imposible Está bien De acuerdo O lo he escuchado O algo terrible Me está pasando Mentalmente Tengo que averiguarlo He pensado toda la noche Sobre esto Tratando de completar El rompecabezas En alguna parte del mundo Hay un hombre llamado Walter Lo averigué esta noche Walter, no sé qué Que empieza con O Es la letra que alteraste Su esposa se llama B Y hay otra mujer Una tal Edith Bill, te suplico Que vuelvas a la cama Y llamaré al doctor Otis Cuando estaba yo en el metro Habló del amanecer Y cuando estaba en cama Él estaba cenando apenas Hubo Unas tres horas de diferencia siempre Claro, ya está Y en otra ocasión Él observaba la puesta del sol Cuando yo dormía Veía como se ocultaba el sol En el océano No me gusta verte así, Bill Por favor Tres horas, tres horas Son tres horas de adelanto Eso es, es el tiempo De la costa del Pacífico Claro, ¿dónde sino ahí Se ve el sol ponerse en el mar? Eso es Pero, ¿dónde? Miles de kilómetros Miles de kilómetros Pero, ¿dónde? No me imagino dónde ¿Un puente? Estaba mirando La isla La prisión ¿Un puente y una prisión? Sí Estaba en el puente Y miraba hacia una prisión Alcatraz Eso es Ese es el lugar, querida San Francisco Mary No quiero que la mate Debo evitarlo Te tengo que tratar De evitarlo El vuelo 453 Listo para salir Pasajeros Tenga la bondad De abordarlo Por la puerta Número 14 ¿Cómo no? ¿Es usted El señor Walter Owens? Señor Owens Perdone que lo moleste Pero estoy tratando De localizar A un amigo mío ¿Es usted De casualidad Walter B. Owens Cuya esposa Se llama B? Ah, ¿es usted Soltero? Entiendo Bien, perdón Muchas gracias No, señor No es el que... Un momento Ya no queda Ningún W.V.O. En la guía telefónica Señor Tiene que estar aquí Lo siento, señor Mire Estas son sus iniciales Es que la D Era una O W.V.O. Pero es una B minúscula ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, significa Que no es un segundo nombre Sino que es parte Del apellido Como Bono Van Y estaría en la letra B ¿Sí? Diga ¿Es usted Walter Van Ostrand? No, soy Paul Lennox Hermano de la señora Van Ostrand Pase ¿Quiere disculparme? Quisiera hablar con su cuñado Perdone usted, pero... ¿Pero qué? Ha habido un terrible accidente Mi hermana es una inválida, señor Y no abandona su silla de ruedas Hace mucho tiempo Sí, lo sé Walter la iba a traer acá abajo, señor Y sin querer Se le fue la silla Él Tropezó Y entonces se cayó No sé cómo Desvió la silla Y pudo lograr que las ruedas Se atoraran en Los barrotes de la escalera Mi hermana Logró salvarse Pero Walter Perdió el equilibrio Y cayó Ha muerto No fue accidente ¿Qué? Quiere hacerme un favor Dele esto a su hermana Me parece que era de su marido Pues sí Era suyo Y dele este recado también Diga Dígale que Que jamás olvidaré Mi Asociación Con Walter Van Ostrand Jamás Ya lo creo Que jamás lo olvidará Una extraña experiencia ¿No creen? Un objeto Tan afín con la personalidad De su dueño Que con sólo el toque O proximidad De otra gente Logró establecer Una comunión De la mente Una telepatía Y a un contacto Que nadie pudo romper A estos fenómenos Se les dice Psicométricos Y cómo se logran Es aún inexplicable Pero Hay muchas cosas En la vida del hombre Que son inexplicables No es así